Oh, yeah, Tina Bojomi Aunque digas no es cierto, yo te amo de verdad No cuenta la tierra, el sol y a la luna en las noches Aunque parezca incierto, mi amor es real Lo dice mi boca y mi voz en medio de un beso Tú sabes que soy adicto a ti Tú sabes que estoy como niño entre tus brazos Cuanto te amo Cuanto te amo Tu sonrisa es tan tierna, tu voz también Tú susurras perfecto, mientes fatal Sabes que estoy como niño entre tus brazos Sabes que soy adicto a ti Eh, 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 eh Es más fuerte que la distancia Parecer lo real es de amor Cuánto te amo 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 Cuánto te amo